Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este nuestro segundo año, en nuestro segundo C-Week, nuestro segundo ciclo. En el final de la danza vamos a compartir la palabra y los entidades de cada quien. Únicamente porque estamos en un proceso de desarrollo, vamos a llevar a cabo tres danzas nada más. Y de las formas que tenemos, les pido una disculpa, porque quizás es diferente a la que muchos de ustedes se acostumbran. Son las formas como nos han enseñado, pues tratamos de seguirlas al pie de la letra. Vamos a iniciar nuestro trabajo saludando a los cuatro puntos de la náhuatl, únicamente con una respiración profunda hacia cada rumbo. Hacia nuestro padre son, hacia la tierra y el lugar en el cual estamos. La toca más, la uribil lámpa. Chihuahua, trampa. La toca más, la uribil lámpa. La toca más, la uribil lámpa. La toca más, la uribil lámpa. La Cámara de la Cámara 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 La Cámara